Bueno... ¡Oh, chute! ¿Puedes decirme más sobre las habilidades de equipamiento? ¡Muy bien de tener tu cabeza en el juego! Primero, vamos a ver las habilidades básicas. Las habilidades básicas pueden ser divididas en 10 grupos con 5 diferentes elementos. Así que en total, es 10 x 5. ¿Crees que puedes hacer la matanza, genio? Hay 50 Norman llamados por las habilidades básicas que ofrecen. Cada uno tiene el poder de traer esa habilidad específica. Así que si encuentras una habilidad que te gusta, ¡Va a encontrar a ese Norman y enviarte a los del Señor de la tierra para hacer tu trabajo malo. Elementos y habilidades no solo para ampliar los efectos de tus habilidades, también son muy ligados a habilidades de los habilidades de bonos. Eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. ¡Has visto otra semana! ¿De otra semana? ¿Nos hacemos esto de nuevo? ¡Has visto otra semana! ¡Has visto otra semana! ¿Cómo estás? ¡Has visto otra semana! ¡Bien! ¡No necesitamos un 6 Shepard! ¡Eso sería malo! Y precisamente, ¿cuánto tiempo has estado salvando esa habilidad? ¡Has visto que tenemos nuestro Saree de vuelta! ¡El Shepard! ¡Perfecto tiempo! ¡Agil! ¡No necesitamos! ¿Ves? ¡Papá! ¡Tenemos esto! Ha! Supongo que estás correcto. También un mensaje. Tengo un grupo de mercenarios que se dirigieron hacia Marland y les pedí a proteger la ciudad, pero me refugiaron. Tengo pedido para más reenforzaciones de Lady Lake, pero va a tomar un poco tiempo. Eso es todo. Mercenarios. They might work in a pinch. ¿Can mercenarios stand against the Hellions? Probablemente no the Hellhounds, pero podrían estar en el poder de los Hellions. Son viciosos, pero son visibles. Y pequeños. Pero ya no refiero el trabajo de guarda. Podría intentar preguntar de nuevo, tan sinceramente como posible. No es difícil. No es difícil de ir a intentar. Gracias por pasar el mensaje. Hey, ¿por qué estás pasando por todo este problema? No es difícil de ir a la gente. No es difícil de ir a la gente. Por qué? ¿Por qué? Es difícil de ir a la gente. ¿Por qué? Es difícil de ir a la gente. No puedes ayudar a la gente en problemas. Los mercenarios están en camino aquí, ¿sabes? ¿Quieres decirles de los bosques? Ellos vinieron con nosotros. Creo que probablemente están todavía en la ciudad. Dicen que se estén vendiendo a la gente. No es difícil de ir a la gente. ¿Me guardan en algún lugar la comida que tengo? No. No paro. No. No. Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno... ¿Qué? ¿Qué? Suena terrible. ¿Qué? 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 No, ya está, no sé por qué. Estás ahí, ¿no? No, 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 no. Bueno, entonces llegó tres. No sé si se ha recuperado. Ah, fíjate, no sé si se ha recuperado. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. No sé si se ha recuperado en la mona. Se� Apois de la mona. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué aprendiós? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer algo así, Heavy? No, esto es lo que protege a mi misma y toda la nación. La única cosa heavy es esta conversación. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Ah, ya está en el canal. ¿Dónde? ¿Puedo ser el... elixir? ¿La panacea de Mautelus? ¡Oh, Dios mío! Qué hermosa patrón. ¡Ups! Creo que es otra hora random. ¿De acuerdo? El elixir. ¿Crees que es la cosa real? De acuerdo a la registra celestial, los métodos usados para hacer elixir fueron perdidos hace años. ¡Y mira! Una bebécil va a caer, 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 caer! Supongo que no sabemos por qué si lo intentamos. ¿Crees que eso es seguro? Solo será una caja. ¡Wow! Me siento rejuvenado. ¡Es la cosa real! ¡Gracias! Quiero que podamos comprar esto en la tienda. ¡Esto será difícil! El único elixir que queda en el mundo de los humanos es en la custodia de la iglesia. ¡La iglesia, ¿eh? He, he, salió de la mafía. ¡La mafía! ¡Hmm! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde? Ah, coño Se suponía que eran difíciles de encontrar Pero va unos cuantos ya en casi nada Ferry, ¿qué da concentración? Pues yo creo que hasta ¡Hala! ¿Qué más carajaba esto? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Ah, esto me ha mejorado bastante. Bueno, vale. Ahora cambiando esto. Esto son nueve. No me quedé como estaba. Ahí. Y aquí. Nada interesante. Vale. Esto. Esto. No enteras a... No. 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 Nada de por aquí. Nada de por aquí. Nada de por aquí. Nada de por aquí. No. 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 Gracias. 4 y 26 son 30 y baja menos. Así que esta está mejor. Vamos a ver. y luego aquí tenemos cuantas cosas lo mejor de todas has ya enviado el papel vale, esto 2 y si perdemos mucho o esta que sube 5 voy a hacer esto y y y y y y y y y aquí y 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 No sé. Saray. Alicia, gracias por Dios. No te preocupes conmigo. Parece que pudimos expandir el domingo de Rohan. Bueno, eso es eso. Vamos a salir de aquí. Sí, quiero revisar con la crew de Lucas. Aquí. Gracias. Gracias. ¡Hombre! Mucho mejor. Gracias. 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 Esto es todo por hoy. Mucho pasado. Pocas paladas. Eso queda ahí. Hasta luego.